Para programar, buen playlist, buenas canciones, selección... Anunciado a través de mi cuenta de Twitter, que a propósito la pueden seguir, arroba michaelrocero30 Que vamos a hacer una programación distinta en esta tarde, ¿no? Como ya lo saben, lo hemos definido que los martes programamos música en inglés, los jueves música en español. Hoy la selección musical estará basada en un especial de baladas rock de los años 2000. Ya he compartido un tema musical del día, Wherever You Will Go, de la banda californiana The Calling, que fue publicada en el año 2001. Vamos a arrancar precisamente con esa. Wherever You Will Go, a donde quiera que tú vayas. ¡Qué gran tema! Vamos a ir acompañándolos con buena información deportiva, grandes datos. Hoy tenía que haber cumplido 63 años Ayrton Senna, el ex piloto brasileño de la Fórmula 1, que lamentablemente nos dejó muy joven, ¿no? En 1994. Pero yo les cuento aquí, entre ustedes y nosotros, que por este piloto yo me hice aficionado a la máxima categoría del automovilismo. Así que vamos a hacer un recuento de algunos datos biográficos de Ayrton Senna, que fue piloto de McLaren, de Williams, entre otros. Vamos a contarles quién fue el campeón y qué récord alcanzó. El tenista que ganó Indian Wells Masters 1000 el pasado fin de semana y ya inicia el Masters 1000 de Miami también, ¿no? Dentro de los torneos más importantes del tenis mundial. ¿Cómo quedó la Fórmula 1? Ganó Red Bull. Sí, pero ya les cuento. Mayores detalles porque le penalizaron a Fernando Alonso, le quitaron un podio, pero unas horas después le volvieron a dar el podio porque ya le anularon la penalización. Bueno, y dimos un gran premio de Arabia Saudita memorable. Seguiremos contando novedades de la selección ecuatoriana de fútbol que se viene ya a los partidos FIFA contra Australia, ¿no? La madrugada del día viernes a las 4 de la mañana juega contra Australia. En Sydney, el próximo martes a las 3 y media de la mañana estará jugando en Melbourne, en la otra ciudad importante del país australiano contra esa selección. Ya les cuento cuáles son los convocados a última hora, ¿no? Tras las 4 bajas anunciadas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol un comunicado oficial. No puede viajar Ener Valencia, tampoco Gonzalo Plata. No puede ser parte de esta convocatoria el jugador Carlos Grueso. Ya les dijimos Ener y ya les vamos a decir cuáles son quienes los reemplazan, ¿no? A los lesionados que tuvieron molestias en cada uno de sus clubes y no pueden ser parte de la convocatoria para jugar estos partidos comprobatorios en fecha FIFA. Ener Valencia, Gonzalo Plata, Carlos Grueso y José Hurtado, también en lateral derecho. Bueno, arrancamos Música y Deportes con Maiko Rosero. Wherever you will go, The Calling empieza el playlist de las mejores baladas rock de los años 2000. Buenas tardes. Música y Deportes con Maiko Rosero. 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 un verdadero artista Lenny Kravitz es el autor de la música es quien compuso la letra y también el productor de este gran tema del año 2000 A Game consiguió un premio Grammy a la mejor interpretación masculina de rock de aquel año, que bien recuerden que estamos haciendo un recuento de algunas de las mejores baladas de los años 2000 en estilo rock por acá me preguntaban ¿y por qué no está Romario Ibarra dentro de los convocados? Y es verdad, lo acabamos de revisar dentro de los escogidos por Félix Sánchez y revisando un poco la información recién regresó a los entrenamientos en el Pachuca, tras una lesión que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el inicio del 2023 Romario Ibarra tuvo que ser intervenido en diciembre del 2022 porque padeció una lesión crónica en el cartílago detrás de la rótula de la pierna izquierda semanas atrás dejó unos partidos con el equipo sub-20 del elenco mexicano y ya está listo para volver al primer equipo esto con fecha de hace tres días nada más así que por eso no ha sido convocado Romario Ibarra porque estaba lesionado sin duda alguna que será una de las principales figuras que veremos ya en los partidos oficiales de la eliminatoria porque hizo un gran mundial en Qatar 2022 empezamos con el gran Robbie Williams esto es Phil que tema año 2002 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llega no en Miami en 2022, en Madrid también en ese año y ahora en Indian Wells. Venció a Daniel Medvedev por 6'3 y 6'2. Así está la temporada 2023 de Carlos Alcaraz. Arrancando de muy buena manera. También hay que mencionar que volvió al número uno de ranking ATP. Tras de esta victoria, el joven español regresa a lo más alto del escalafón mundial tras coronarse en Indian Wells. Nos vamos con Kings, somewhere only we know. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. I sat by the river and it made me complete. A simple thing. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of me looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, Timothy, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go? You're talking about it, somewhere only we know. This can be the end of everything. So where don't we go? Somewhere only we know. Somewhere only we know. So tell me when you're gonna let me in. But I'm getting tired and I need somewhere to begin. Y si hay un momento, ¿por qué no vamos? Habla de hablar de algo, ¿por qué no vamos? Escaping the ends of everything ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? En algunas bandas a nivel internacional En este caso, Tom Chaplin, que es el vocalista principal de la banda británica Participó, sí, pero en la producción Bueno, seguimos adelante en este playlist Grandes baladas rock de los años 2000 ¿Cómo no citar a los espectaculares? Es Coldplay, año 2014, Magic Call it magic Call it true I call it magic When I'm with you And I just got broken Broken into two Still I call it magic When I'm next to you And I don't, and I don't, and I don't, and I don't, and I don't No, I don't, it's true No, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't ¡Suscríbete! 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 La voz de Kelly Jones El vocalista principal de esta gran banda formada en Gales, Reino Unido Estereophonics Tema musical Maybe Tomorrow Estrenado hace 20 años Dentro de este playlist De grandes baladas rock de los años 2000 Vamos bien, ¿no? Muchas gracias, la acogida, los mensajes de interacción Me gusta la música Ya lo saben, martes y jueves de 17 a 18 horas Con algunos datos deportivos también Este tema, además Se lo puede escuchar en la parte final de la película ganadora del Oscar Crash De propósito, muy recomendada La tienen que ver Vamos a ir a una breve pausa Ya seguimos con más canciones baladas rock de los años 2000 Solo éxitos, ¿no? Aquí en FB Radio 105.7 FM Algunos datos también de quien tenía que cumplir 63 años hoy Ayrton Senna, el piloto por el que me enamoré de la Fórmula 1 Y también qué es lo que pasó en el Gran Premio de Arabia Saudita Y a mí no doblemos, no se vayan En fin de día regresamos con más En música y deportes Con Michael Rosero En FB Radio iniciamos pausa comercial La Prefectura de Pichincha inaugura un nuevo centro Guarmi en Mejía Recuerda, en los centros Guarmi encontrarás apoyo jurídico, psicológico, médico Y patrocinio en casos de violencia de género También contaremos con un consultorio de medicina general Si requieres asistencia de manera inmediata, llama al 166 Muy pronto, un centro Guarmi en cada cantón Pichincha Invencible Si reconoces este sonido, sabes que es hora de redefinir tu destino All new Mazda BT50 Con diseño codo que incorpora el concepto de alma en movimiento Sello auténtico de nuestra marca Redefine las reglas del juego Haz tu upgrade ahora Mazda, feel alive Conoce más en Mazda.com.es Fin de espacio publicitario La energía de FB Radio 105.7 FM Te contagiará desde el primer momento Nuestra programación está diseñada para animarte Y motivarte en todo momento Así que no dudes, sintonizanos Continuamos con más en Música y Deportes Con Michael Rosero Rat Tripping junto a los Red Hot Chili Peppers ¿Qué tema? De las mejores baladas de los años 2000 With my two favorite allies Pulling loaded, we got snacks and supplies It's time to leave this town It's time to steal away Let's go get lost anywhere in the USA Let's go get lost, let's go get lost Blue, yes it's so pretty West of the one Sparkle light with yellow icing Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for So much is gone before Lost, battle, lost, lost and won This life is shining more forever in the sun Now let's check our heads And let's check the surf Staying high and drives no trouble And it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for Outro music Any, like, so we take some time to linger on We yours all ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama el tema? Me pregunta acá Diego Snap La cantante Rosa Lin Qué gran tema sugerido por nuestro buen amigo Santi Dentro de este playlist De grandes baladas rock de los años 2000 Ya que estamos con esta voz femenina Yo había preparado también Reproducir este shallow Junto a la gran Lady Gaga Y el actor Bradley Cooper De la película A Star Is Born Are you happy in this modern world? Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Or do you need more? I'm off the deep air Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash through the surface When they cannot hurt us Or fall from the shallow now In the shallow 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 We're far from the shallow now Oh, I'm off the deep air Watch as I dive in I'll never meet the ground 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 Crash through the surface Where they cannot hurt us We're far from the shallow now In the shallow 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 We're far from the shallow now Año 2018 De la película Nace una estrella Protagonizada por Lady Gaga Y Bradley Cooper Que nos regalaron este gran tema musical Que no solamente ganó la mejor canción De los premios Oscar Sino además Dos galardones de los premios Grammy Wow Sin duda que es Una de las mejores baladas rock De los años 2000 Seguimos en esa onda You're Beautiful Contra James Blunt Año 2006 Disfrútala My life is brilliant My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose no Sleep on now Cause I've got a plan FB Radio You're beautiful 105.7 FM You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know And I don't know What to do Cause I'll never be with you Yes, she caught my eye As I walked on by As I walked on by She could see from my face That I was Fucking high And I don't think That I'll see her again But We shared a moment That will last till the end You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know What to do Cause I'll never be With you You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true There must be an angel With a smile on her face When she thought up That I should be with you Que gran tema En serio que nos emocionamos Cuando ponemos estos grandes éxitos De los años 2000 James Blunt Que se presentó acá en la capital En el año 2015 Que fue la canción más coreada Por los que estuvimos ahí En el ágora de la casa de la cultura Misma época The Reason Junto a Who Was Tank Bueno Yo les dije Que les iba a contar Que un día como hoy Nació Ayrton Senna Ya escuchamos completito la canción No se preocupen Sí Nació en San Pablo El piloto de automovilismo Ayrton Senna En 1960 Tres veces campeón del mundo De la Fórmula 1 Y considerado uno de los mejores Pilotos de la historia Lamentablemente falleció muy joven Un accidente ocurrido En el Gran Premio de Mónaco 1994 Más de un millón de personas Participaron en su funeral Wow Hay algunos datos Que compartir Aterrizó en la F1 Con el equipo Toleman En 1984 Logró su primer podio en Mónaco De aquel año Tras una exhibición bajo la lluvia Estrenó su palmarés de victorias El 21 de abril de 1985 En el Gran Premio de Portugal En Estoril Con un Lotus Después ya pasó a McLaren Venció 41 carreras en la Fórmula 1 Certificó un total de 65 porses En la categoría reina Seis victorias En el Principado Senna se mantiene como el rey de Mónaco Senna venció en el Gran Premio De la Fórmula 1 De Brasil En las ediciones 1991 1993 Hasta hay unos datos Nada más de Ayrton Senna Que hoy tenía que haber cumplido 63 años El piloto por el que me enamoré De la Fórmula 1 Y soy fanático De la máxima categoría Del automovilismo Ahora sí The reason Who was tank? But I continue You were learning I never meant to do those things to you And so I have to say before I go That I just want you to know I found a reason for me To change who I used to be A reason to start over new And the reason is you I'm sorry that I hurt you It's something I must live with every day And all the pain I hurt you I wish that I could take it all away And be the one who catches all your tears That's why I need you to hear I found a reason for me To change who I used to be A reason to start over new And the reason is you 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 I'm not a perfect person I never meant to do those things to you And so I have to say before I go That I just want you to know That I just want you to know I found a reason to show La voz de Duke Ruff El vocalista de esta banda californiana Who Bastank Hace 20 años se grababa Este tema musical Balada Rock del año 2003 Se realizó la segunda carrera de la temporada 2023 De la Fórmula 1 en Arabia Saudita Y Checo Pérez Fue el vencedor junto a Max Verstappen Y Fernando Alonso Checo Pérez resistió a Max Verstappen Y se llevó el gran premio de Arabia Saudita Luego de lo que fue la victoria del neerlandés En Bahrein a comienzos de este mes La segunda jornada del campeonato mundial de la Fórmula 1 Se llevó a cabo en Jeddah Koenig Circuit Donde Max obtuvo el segundo puesto Y Fernando Alonso completó el podio La victoria del mexicano Se coronó con un notable 1-2 para Red Bull Mi equipo de la Fórmula 1 Ya que su compañero de equipo de Verstappen Remontó 13 posiciones Sí, el Apolo vimos partir en la posición número 15 Y terminó segundo El campeón del mundo Dos coronas tiene ya Max Verstappen Tercer lugar fue para Fernando Alonso Que recibió una penalización de 10 segundos Pero después Vieron bien las imágenes Y revirtieron Esa situación para el español Que con esto completó su podio número 100 El primero fue en el año 2003 Y miren, el número 100 lo completa en el año 2023 20 años de la Fórmula 1 Del español de 41 años Ahora con Aston Martin En cambio, Checo Pérez Alcanzó su victoria número 5 en su carrera El piloto mexicano de 31 años Que la sigue rompiendo Mi piloto favorito de la F1 Junto a Max Verstappen Siguiente gran premio Domingo 2 de abril en Australia Y con este Temón De los Audios Live Like Stone Estamos terminando El playlist De grandes bailadas rock De los años 2000 De los influencias Pred procurar En el wenig Que salen Lo Insurance En el preocupado Cl parsона Desde Their De los En 17 Que salen En 18 ¡Gracias! 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 Lamentablemente, falleció hace 6 años exactamente, el vocalista principal de esta gran banda, Audioslave. Mi nombre es Maiko Rosero, estamos despidiendo ya la programación de música y deportes. Ya se vienen los buenos amigos de Parece Broma Ha sido un gustazo Compartir estas canciones Baladas Rock de los Años 2000 Se me quedan algunas A la próxima semana Nos vamos a programar Ya lo saben los martes música en inglés Los jueves música en español Se me quedó por ejemplo la de Se me quedó la de Green Day Y así un montón de canciones más El repertorio es extenso Así que la próxima semana Hacemos el siguiente especial De Baladas Rock de los Años 2000 Esto fue Música y Deportes con Michael Rosero Muy bien Nos veremos una próxima vez Ahí está La mejor despedida que he tenido En casi un año que estoy haciendo el programa Con gran invitado Acá en los estudios de FB Radio 105.7 FM A quien lo escucharon es Mi adorado hijo Leandro Joaquín Chao, buenas tardes Chao 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 Gracias por ver el video.